¿Qué vinos nos traéis este año al túnel? ¿Hay alguna novedad o seguís con vuestra gama? Bueno, seguimos con toda la gama que cada año hemos ido ampliando de Vegabal Plata. Traemos los clásicos de siempre, crianza, reserva y gran reserva de Vegabal Plata y luego traemos una selección de los vinos que más se consumen aquí en esta zona que son el Blanco Airene, el Blanco Verdejo y el Blanco Trebolet vinos semidulces de la variedad Moscatel que ya conocéis. Y luego hemos traído también, representando a los tintos, un tinto Tempranillo y un tinto Chirac. Bueno, como se suele decir, el mundo es muy grande y los gustos también son muy variados entonces tenemos una oferta muy amplia de variedades para poder llegar a todos los gustos. Bueno, digamos que seguimos hacia adelante. Bueno, la venta no es fácil, nunca lo ha sido, pero el mundo es muy grande y la exportación se está haciendo de valer a las empresas. ¿Estáis abriendo nuevos mercados en el exterior? Sí, 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 se van abriendo nuevos mercados sobre todo en países del este, países asiáticos y bueno, en los tradicionales países de Europa también. Bueno, se puede decir que yo diría que el conjunto de vinos se adapta, son vinos muy internacionales. Luego hay países donde puede haber una ligera tendencia más hacia vinos blancos o tintos o a lo mejor a vinos semidulces, pero yo creo que toda la gama se adapta bastante bien a todos los mercados. Por lo que vamos viendo ya, que llevamos ya dos semanas prácticamente haciendo muestreos y controlando parcelas, la vendimia viene un poquitín atrasada, como ya sabéis. Todos sabemos que hay una cosecha en volumen un poquito mayor y de muy buena calidad porque la viña está fuerte y esperemos tener una uva de calidad. ¿De gran calidad? Yo creo que sí, hay que esperar a la vendimia, que da todavía mucho y nunca, no hay que aventurarse. Lo que hay hasta ahora es una cosecha de más cantidad que el año pasado sin ser una aburrada, una sagrada, una cosecha mejor, bastante mejor que el año pasado y también se ve uva de mucha calidad. Hay que esperar que vaya evolucionando bien y que llegue a la bodega con la calidad que tiene ahora mismo. ¿Qué te ha pasado desde el principio? Pues sí, estamos desde el principio. ¿Eso es una buena muestra? Pues sí, la verdad es que es un sitio, además el marco es extraordinario, me encanta esta bodega y bueno, este año también se ha hecho alguna pequeña reforma en cuanto a las tapas y todo eso que está funcionando muy bien y yo creo que la gente va cogiendo cultura, viene a catar vinos con orden y con conocimiento. Entonces a mí me parece estupendo todo lo que sea mostrar los productos y que la gente joven, que se ve mucha gente joven, sobre todo aprenda a conocer la variedad de los vinos, a degustarlos y apreciarlos, pues creo que nos va bien a todos. Bueno, hacemos algo. Tenemos una bodega que en su día pues se ha preparado también para el no turismo. Pero bueno, no tenemos un departamento especializado en este momento para ello, aunque atendemos visitas lógicamente. Bueno, pues yo nada, animo a todo Valdepeña y su comarca que visiten el túnel del vino, que conozcan todos los vinos de Valdepeña sobre todo y que vean los buenos vinos que se están haciendo en esta región y que conozcan, si cabe, un poquito más nuestro Vegabal Plata y nuestro Trebolet, que está teniendo un gran éxito. Vino muy adaptado a la gente joven, a gente poco habituada a tomar vino. Entonces pues, efectivamente, es el típico vino que a las personas que no les gusta el vino, les gusta este. Si se les empieza a modificar o a, digamos, a educar el paladar. Pues sí, ya no le da tanto miedo una copa de vino. ¡Gracias!